Cuando este video llegue a 500 likes les saco las reviews de los personajes y de los uniformes, las voy a grabar justamente ahorita Cuando ya este video llegue a 500 likes les publico el siguiente video Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como estas leyendo en el titulo, el dia de hoy vamos a probar la nueva beta de la proxima actualizacion Drago Vamos a ver que cambios hay, los que me encuentre porque como siempre no me vi el directo para evitarme spoilers Entonces si me falto algo, dejármelo en el chat para saber que fue lo que me falto y luego poder revisarlo Comentar también que tengo, tanto yo como varios streamers o youtubers mas tenemos acceso a la beta de la actualizacion Porque somos miembros de los agentes estrellas, del club de los agentes estrellas, de los creadores estrella Y si se fijan estamos usando a la overlay que me regalaron para ambientar el directo Bueno para darles mas publicidad al fin y al cabo Ok, pues bueno dicho eso, se preguntan porque no tienen acceso a la actualizacion o porque no tienen la actualizacion Y bla 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 bla, pues es mas que nada por eso Porque tenemos acceso nosotros a la beta También comentarles que es una beta, que cosas de aqui pueden cambiar Y si hay algo que no nos parece bonito, pues esperemos que lo cambien No es garantizado pero algunas cosas pueden cambiar cuando salga la version completa del juego Ahora si, tenemos por aqui alerta de actualizacion Tenemos dos nuevos personajes, cambios en la batalla de alianza extrema Bueno, no se si en la general o solamente en la extrema Y tenemos tres nuevos uniformes que en teoría son cinco Pero bueno, van a llegar como parches adicionales Como nos metieron del uniforme de Basuraman, digo de Iceman Y el uniforme de Kamala Khan Asi que pues bueno, vamos a comenzar Y a ver que mas hay por aqui Bien, 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 para comenzar que tenemos por aqui Vamos a ver el tema de los equipos Tenemos aqui a los dos nuevos uniformes Y tenemos el nuevo personaje de Araña Escarlata Tenemos por aqui nada, 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 nada Bueno, aqui esta el otro El Caballero Luna recibe uniforme Pero creo que todavia no lo tenemos No, todavia no esta disponible el uniforme Tenemos nueva habilidad 6 Para Caballero Luna Tenemos nueva habilidad 6 Para Elsa Bloodstorn Y tenemos nueva habilidad 6 Para el nuevo personaje Y en teoría tendríamos que tener Nueva mejora para Ghost Rider Según yo Esto es todo lo que va a entrar en esta actualización Son estos cambios Si me falta algo Si me falta algo Me lo pueden dejar en el chat Aquí en este caso Al igual que con Moon Knight Son nuevos uniformes Que lo tenemos por aqui Oh Wey Este uniforme esta padrísimo Tenemos por aqui El nuevo uniforme de Blade Que Este se parece al de la pelicula Como del 2001 Esta chido Y tenemos el uniforme de Moon Knight Que vendria siendo el de Mr. Knight Que pues esta padre No se en que commit salga Supongo que en este de Moon Knight Esta padre el diseño La verdad a lo que teniamos Me gusta mas tambien este nuevo Se ve mucho mas elegante Señor trajeado Tenemos dos nuevas habilidades Dos nuevos personajes Y Cinco uniformes nuevos Son dos Tres Cinco Actualización cara Muy bien Comencemos viendo Como se obtienen Los nuevos personajes Comencemos con La Araña Escarlata Vamos por aqui Vamos a Ubicacion Y es un personaje Completamente free Farmeable Posiblemente Este nos dejen Obtenerlo con los coins Con los tokens Del evento Asi que pues bueno Vamos a Echarle un vistazo Araña Escarlata Uniforme moderno Taque fisico Tenemos por aqui Que es Categoria 2 Velocidad Humano Varón Superhéroe Tenemos esto Que es asistencia Negociador Y asis Esto no se que sea Esto es nuevo No se que sea Ya quiero ver Los parches De la actualización Porque esto no se que sea Tenemos agilidad Tenemos liderazgo Bastante bien Y tenemos sentido Arácnido Perfecto El equipo Esta en 25 Con Urus Que bueno Que ya me lo dieron Arreglado Tenemos aqui Todas las habilidades El más 6 Tenemos el tier 2 Se aplica aliados Con sentido Arácnido Oh Esto esta perfecto Potenciador De categoría Con sentido Arácnido Bueno Clasificación De personajes Me gusta Ya con esto Vale la pena Tenerlo Aumenta el 30% La clase Superhéroe Y el 35 Perdón Y el 40 La super villar Esto esta buenisimo Ya por esta pasiva El personaje Vale la pena Tenemos la habilidad Número 1 Que tira Telaraña Por un segundo La habilidad Número 2 Tira Telaraña Por un segundo La habilidad Número 3 Contraataca Al defenderse De un ataque Enemigo Eso es bueno Tenemos Aturdimiento Con silencio Tenemos un 30% Garantizado De esquiva Protección De impactos De 4 impactos Por 5 segundos Aumenta el daño El 60% Una vez Y acumula El 10% Del daño Auténtico Inflingido Al enemigo Ostras Tenemos la habilidad Número 4 Aturdimiento Con telaraña Con reducción Del 8% De todas las defensas Acumulable Con ignoro Inmunidad Perfecto Y recuperación De vida Perfecto La habilidad Número 5 Se aplica Enemigos 30% De daño De quemadura Eliminar Potenciador Activo Del objetivo Y aumenta Todos los ataques Y todas las de fe Se lee Realmente Buenísimo Este personaje Que es gratis Tenemos la pasiva Se aplica A ti Resistente A paralizar Y aturdimiento Liderazgo Se aplica A todos los aliados Se aumenta Ok Es un liderazgo Muy arácnido Oye Para ser un personaje Gratis Se lee Buenísimo Tenemos puesto Tipo 0 Tenemos fuerza De Hulk Cabreado Tenemos un PC De ira Bueno No creo que le quede El de ira Pero pues tenemos Un PC de ira Y sin uniforme Porque es personaje Nuevo Porque este personaje Al ser tan caro Es tan guacaloso No sé si la verdad De hecho Ni siquiera Ned Marble Lo mejoró ¿Sabes? O sea ¿Saben que es una basura Este personaje? ¿Y por qué? Este es tan guácala ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea No entiendo De verdad Este personaje Que es caro de subir Caro de obtener Es tan guacaloso En cambio Tenemos a la araña Escardata Que es un personaje Gratis Y está excelente Justicia para el hombre De hielo Por favor Muy bien Continuamos Continuamos Con Morbius Tiene trascender Potencial activado O sea Ya tenemos La habilidad O sea Ya saben Que tenemos La habilidad 6 Y aparte El trascender Potencial Ya está Puesto en esta cuenta Tiene 15100 De ataque físico Tiene más ataque Que la araña Tenemos por aquí Clase combate Humano varón Super villano Tenemos agilidad Y fuerza Tenemos liderazgo Negociador No sé que sea esto Tenemos por aquí Todo el equipo En 25 También ya tiene Urus y bendiciones Tenemos todas las habilidades Se necesita Mull Knight Y Elsa Blastorn Para poder despertar La habilidad Número 6 De Morbius Tenemos la habilidad Adal máximo Y que tiene Se aplica enemigos Aturdimiento Parálisis Con ignoro Inmunidad Reducción 7% De las defensas Acumulables Hasta el 70% Nosotros nos incrementa El crítico La posibilidad De crítico El daño crítico La ignorar esquiva Invencible Por 8 segundos Eliminamos Las mermas Por 7 segundos Aumenta el daño En 50% Una vez Y aumenta Todos los ataques En 25 Y las defensas En 25 Bastante bueno Tenemos la pasiva Se aplica a ti El daño De la habilidad Aumenta en 30 Y el adicional Todo el daño Se reduce Un tier Bastante Mal Chafita Tenemos La habilidad Número 1 Daño de desangrado Con aturdimiento La número 2 Daño de desangrado Con eliminar Elasticidad Con reducción De defensa Hasta el 35% Ya salvó La habilidad Tenemos la número 3 Es que tiene persuasión Que supongo que ha de ser Un tipo de congelación temporal Un control mental Tiene Se aplica Te recupera PG por cada valor Igual al 10% Del daño Infringido Al enemigo No se puede recuperar No se puede recuperar Más del 7% De total máximo Se reactiva .3 segundos Después de la activación Aumenta todos los ataques En 45% Ok Al ser un vampiro Digamos que Le chupa La vida A los A los Contrincantes Está interesante Creo que es el primer personaje Que tiene ese efecto Me gusta Que metan nuevos efectos La habilidad Número 4 Daño de desangrado Normal Porque es un vampiro Eliminar elasticidad Incapacitación Parálisis Con ignora inmunidad Muy bueno Y 40% De aumento En todos los ataques La habilidad Número 5 Daño de desangrado Aturdimiento Reducción De todas las defensas Menos Del 16% Acumulado Hasta el 60% Baja muchísimo En la defensa De un momento Bien Y el 50% De posibilidad De perforar barreras Me gusta Se aplica Tí super armadura Todas las defensas Yo diría que Como es un vampiro Debería de tener Como que recuperación Activa Me hubiera gustado En vez de super armadura Con todas las defensas Como que Tipo Deadpool O Wolverine Que se fuera recuperando Y tenemos Liderazgo Se aplica a todos los heleros 30% de PG Bueno Esto si es normal Yo A mi parecer Me hubiera gustado Que le metieran Algo así como Recuperación constante Tenemos tipo 0 Tenemos fuerza de Hulk Cabreado Tenemos también Un CTP de Ira Que no creo que le quede Y el uniforme Pues es moderno Porque no tenemos ¿Cómo se consigue dragón? Pues que bueno Que me lo preguntas Mi amigo Porque ni yo sé Ok Personaje premium Tenemos un personaje Gratis Muy bueno Un personaje premium Que pinta bastante Interesante Muy bien Pasemos a ver Las nuevas Las nuevas habilidades 6 con potenciales Trascendido Primero que nada Quiero ver Si le hicieron Algún tipo de cambio A los personajes En plan Que les metieran Un rework O algo así No Se ve igual Se ve igual Ok Nada Nada Es lo mismo No hay ningún tipo De rework Para estos personajes Y para el Moon Knight Creo que tampoco No tienen ningún tipo De mejora O sea que El uniforme Al menos de Moon Knight Tendrá que ser obligatorio Porque es una basura Paraíso Reducción de defensa 70% Creo que tiene mayor Defensa Les voy a dejar Los efectos Tanto de Morbius Como de Elsa Y de Moon Knight En la pantalla Por si Yo no me aprendo Que cambios tiene Pero de seguro Tiene alguno Muy bien Pasemos al tema De los uniformes Que van a estar activos Supongo el martes En la madrugada Que llegue la actualización Que simplemente son dos Uniformes caros Porque son de tier 2 nativos 1200 cristales Según yo Han de costar Y pues bueno Comencemos primero Con el de Doctor Strange Porque el de Normamu Se ve Increíble Perfecto Uniforme de Doctor Strange Traje espacial Tenemos Detonación humano Superhéroe Movimiento rápido Mágico Negociador Liderazgo Asistencia Negociador Liderazgo Tenemos el equipo En 25 Tenemos las habilidades No se si cambian los efectos Del tier 3 Pero bueno Tenemos el tier 3 Congelación temporal Un segundo Aturquimiento 5 segundos Eliminar potenciadores 100% Esquivar el ataque Incapacitación Eliminar todos los potenciadores Parálisis Conectón inmunidad Por un segundo Está raro Que tenga congelación Y parálisis Al mismo tiempo Supongo que primero Congela Cuando se termina Usar la parálisis No lo se Tiene reducción De defensas Acumulable Hasta el 60% Un tier 3 De un tier 2 Nativo Tiene reducción De defensas Con inmunidad No sabía Que tenía esto Doctor Strange Muy bien por él Todos los ataques Con 40% Defensas igual Y aumenta el daño En 40% Dos veces Tenemos la pasiva Probabilidad de activación Con una Probabilidad de activación Al atacar Con probabilidad Del 75 Congelación temporal De 4 segundos Creo que la pasiva Es la misma La habilidad Número 1 Tiene aturdimiento Con atadura La habilidad Número 2 Tiene eliminar Potenciadores activos Del objetivo Recuperación Del 10% De vida Reflejar 50% Del daño Sufrido Infringe 100% De daño De energía La habilidad Número 3 No tiene Nada Que raro Que un tier 2 Nativo Una habilidad No tenga Ni siquiera Desangrado Esto está extraño La habilidad Número 4 Aturdimiento Y la habilidad Número 5 Aumenta Todos los ataques Defensas Inmunidad Todo el daño Por 7 segundos Restablecer Recarga De habilidad Excepto Destrucción Ok Que es esta habilidad Me hubiera gustado Sinceramente Que tuviera Reducción De defensas Con alguna habilidad Fenix Tiene Gladiador Tiene Wolverine Creo que no tiene Deadpool Si tiene Que raro Que no tenga Reducción De defensas 100% De probabilidad De perforar Con el efecto Barrera Y el liderazgo 30% El liderazgo Se quedó igual Tipo puesto 3 Force jul Cabreado CTP de ira Que este si le queda Y tenemos el uniforme Traje espacial En mítico Veamos que efecto tiene Igual tiene un efecto bueno Se aplica a ti Aumenta el daño Por impacto En cadena En 15% Cuando atacas Ok Perfecto Me gusta el daño Por impacto En cadena Uniforme Obligatorio Y este tiene El anterior Cuando se usa Demonios de Denag 10% Recuperación de vida Ok Simplemente ahora Nos curamos Con una habilidad Ya Cada vez que lo usamos Nos curamos Y tenemos aumento Del daño Por impacto En cadena 15% Bastante bueno Y veamos Que uniforme Speed Uniforme De Corvus Glaive De Vengadores Infinity War Uniforme caro De subir El uniforme De Supervisor Que muchos de ustedes Ya lo tendrán En mítico El uniforme De Quicksilver Que muchos de ustedes Ya lo tendrán En mítico El uniforme De Magic Que no todos Lo tenemos Y el uniforme De Magneto House of X Que varios de ustedes También lo tendrán En mítico Se ve interesante La mejora De Doctor Strange Digo me hubiera gustado Que aunque sea Con esta habilidad Tuviera reducción De defensas Supongo que no tiene Ese efecto O algún efecto Muy roto Por el tema De que Se recargan Las habilidades Supongo que las habilidades Se han de recargar Igual de rápido Lo vamos a probar Es más Vamos a probarlo Una vez Para quitarme Las dudas Solamente quiero ver Ese efecto A ver A ver Y mágico Tenemos por aquí Negociador Tenemos el equipo En 25 Como debe de ser Tenemos el tier 3 Reino del terror Reduce todas las velocidades Daño de quemadura Aturdimiento Miedo Silencio Incapacitación Ignora esquiva Perforar armaduras Invencible Aumenten todos los ataques Bueno es un tier 3 De un personaje nativo El de Doctor Strange Me sorprendió Que tuviera reducción De defensas Acumularle con ignora inmunidad Esto es normalmente Lo que vemos Igual Sirve para conquista Este men No lo sabemos Tenemos la habilidad Número 1 Digo la pasiva Probabilidad de activación Al atacar Con una probabilidad Del 25 Se aplica a ti 20% regeneración de vida Creo que la pasiva Es la misma Que tiene sin uniforme Que por cierto Primero uniforme Y tier 3 O sea 2x1 La habilidad número 1 Daño de desangrado Con aturdimiento La habilidad número 2 Daño de quemadura Con atadura Con reducción del 20% De la resistencia al fuego Con ignora inmunidad Bastante útil La habilidad número 3 Tiene parálisis Con ignora inmunidad Por 2 segundos Con atadura Inmunidad A todo el daño Por 4 segundos Me gusta La número 4 Permite atacar A los enemigos Que hayan activado El efecto Ignorar Blanco Ojo Tenemos aturdimiento Reducción de resistencia Al fuego Acumulable hasta el 60% Reflejar el daño Sufrido Ok Y tenemos la habilidad Número 5 Daño de quemadura Silencio Reducción de todas Las defensas Acumulables hasta el 50% 80% De probabilidad De penetrar Con efecto Inmunidad Al fuego Y aumenta Todos los ataques Y defensas En 45% Ok Recupera con el 100% De vida No me acuerdo Si esto se lo mejoraron Ahorita lo revisamos Y el liderazgo Se aplica a los villanos Aliados 60% De daño A la clase Superhéroe Liderazgo mejorado Que bueno Porque era asqueroso Liderazgo que teníamos Por aquí Pese de ira Que igual Si le queda Tenemos El uniforme Se llama Condenación La verdad La verdad Es que la miniatura Está bastante picarda Es más Primero déjeme Revisar el tema De Antes de que se me olvide Esto quedó Igual La pasiva 20% Recuperación Y la otra pasiva Aunque no revive Con el 100% No sé por qué Pensaba que revive Con menos vida Tenemos el efecto Del uniforme Cambia los efectos De la habilidad Pesadillas Aplica a ti El daño De la habilidad Aumenta Y la adicional Y pesadilla ¿Cuál es? La pasiva Digo liderazgo ¿Será? Si Liderazgo Pesadilla Ok Yo creo que este uniforme Obviamente va a ser obligatorio ¿Y qué uniformes pide? Calavera del Imperio Secreto De Jean Grey X-Men Red El uniforme de La Mujer Invisible De Future Foundation El uniforme de Cable y Deadpool Y el uniforme de Red Guardian De la Viuda Negra Son los uniformes Que pide La verdad es que se ve Bastante padre El diseño Y Vámonos a los últimos Dos uniformes Que nos queda por revisar No perdón Los tres uniformes Que nos queda por revisar Que vendré siendo El uniforme Del Caballero Luna Veamos que efecto Tiene el uniforme Bueno Comparándolo Aumenta el número De proyectiles Es una mierda Y el nuevo uniforme Que nos da Cambio de los efectos Poder lunar Fuerza Selénica Se aplica a ti Aumenta el daño Por impacto en cadena Cuando atacas Y el daño Aumenta en 50 Uniforme obligatorio Tal cual Cambia literalmente Creo que todas las habilidades El tier 2 Lo cambia Cuando se usa Castigo Lunar Se aplica a ti 30% De recuperación de vida Poder lunar Que es la pasiva La pasiva inmunidad Romper guardia Y todo el daño Se reduce en 35 La habilidad número 1 Tiene aturdimiento Y silencio La habilidad número 2 Tiene parálisis Sin ignor inmunidad No me gusta eso La habilidad número 3 Tiene daño de quemadura 15% de regeneración Protección de 5 impactos Por 3 segundos La habilidad número 4 Inmunidad Todo el daño Por 4 segundos Y la número 5 Aturdimiento Y aumenta todos los ataques Ok Lástima Lástima Que esto No tiene Ignora inmunidad Pero ya lo veremos Cuando salga el uniforme Le haremos review Ok Pues mira Puedo revisar el tema De las animaciones A ver La número 1 Tiene iframe Me gusta Se la va cortando Pero está bien Con darle el primer golpe Es difícil que te peguen La habilidad número 2 Ok La parálisis La número 3 Tiene iframe Al inicio Y tenemos protección de impactos Hasta que termina La habilidad Ok La número 4 No me gusta No me gusta La habilidad número 4 Bueno Tenemos Inmunidad Todo el daño Por 4 segundos Esto nos puede ayudar Y la número 5 Ok Super parecida De hecho Demasiado corta Entonces espero Que haga buen daño Muy bien Pasemos al uniforme De Blade Que la verdad El de God Rider Es el que más me llama la atención Y tenemos por aquí El uniforme anterior Nos daba Filo de la espada Reduce la defensa física De los enemigos Y el nuevo uniforme Cambia los efectos De la habilidad Sentidos vampíricos Se aplica a ti Aumenta el daño Por impacto en cadena En 10% Cuando atacas La pasiva cambia Se aplica Digo Probabilidad de activación Al usar Un potenciador Robo de PG Se aplica a ti Elimina todas las mermas 5 segundos Y aumenta todos los ataques Y las defensas Bastante bueno Bastante bueno Tenemos Tajo De quien sabe que Daño de desangrado La habilidad número 2 70% Esquivar el ataque Con reducción de defensas Hasta el 50% Perfecto También un uniforme obligatorio Si te gusta Blade La habilidad número 3 Daño de quemadura Superarmadura Inmunidad Todo el daño Por 5 segundos La habilidad número 4 Daño de desangrado Aturdimiento Con silencio Y la número 5 Daño de desangrado Eliminar el elasticidad Aturdimiento 70% Posibilidad de esquivar El ataque Reducción Todas las defensas Este uniforme Está mucho mejor Que el de Moon Knight La verdad Las cosas como son Me voy a comprar mejor Este uniforme Al del Moon Knight Que la habilidad número 1 No tiene I-Frame El de Moon Knight Si La habilidad número 2 No tiene I-Frame Uy Yo creo que este va a ser Para Tierra de Sombras Y ahí se queda La número 4 Ok Full I-Frame Me gusta Y la número 5 No tendrá I-Frame Pero tenemos inmunidad A todo el daño Invencible Perdón Ok Digo Se ve interesante No va a ser el mejor uniforme Sin duda Pero se ve interesante El tema de que Por ejemplo Queda muy desprotegido Aquí ganamos inmunidad A todo el daño Aparte tenemos Reducción de defensas Que quiero ver Cuando se aplica La reducción de defensas Muy importante Vamos a ver Con cuanto tiempo Tarda en reducir Uy Hasta que termina La habilidad Eso es peligroso Eso es peligroso Eso también tenía Uy Las reducciones de defensa Duran mucho Pero es hasta el final De la habilidad No me gusta No me gusta mucho Ese pedo Y ahora por último Y el que a mi gusto Es el mejor diseño De los que han metido El uniforme Del rey del infierno De Ghost Rider Es que vean Wey Ese diseño Está increíble Deluxe Que tenemos por aquí El último uniforme Nos daba Inflinge daño de fuego Ahí ya El nuevo uniforme Que nos da Nada Nomás aumentan Los efectos De la habilidad Contricción O sea el tier 2 Modificaron el tier 2 Era lo único Que me gustaba De Ghost Rider El tier 2 Aumenta el 120% Del daño De la clase Super villano Con reducción Del 20% De los daños Que te inflinja El tipo super villano Es lo único Que me gustaba De Ghost Rider Y lo modificaron Tengo miedo De ver la habilidad Eh ¿Se quedó igual? Aumenta los efectos Dice 120 Y 20 Y 20 Y 15 120 20 120 20 Ah Nomás sube eso No ¿Por qué? Hubieran mejorado También esas estadísticas O sea No gana nada El uniforme Nomás gana eso Y era el uniforme Que más ganas Le tenía La habilidad Número 1 Turnimiento con atadura La habilidad Número 2 Daño de quemadura Con invencible La habilidad Número 3 Permite atacar Enemigos Que tengan Ignorar Blanco O iframe Daño de quemadura Atadura Eliminar potenciadores 100% de posibilidad De perforar barreras Superarmaduras Invencible Consigue el siguiente efecto Durante 0.1 segundos Probabilidad de activación Al atacar a un enemigo Supervilleno Se aplica a ti Aumenta el daño En 250 La puta madre No manches Que pedo con eso Se lee bastante roto La habilidad Número 4 Daño de quemadura Turnimiento y atadura Y la habilidad Número 5 Resistencia al fuego Con ignorar inmunidad Uy Uy Ghost Rider Uy Ghost Rider Uy Ghost Rider Ok Tenemos iframe Comenzamos bien La habilidad Número 2 No tiene iframe No tiene protección Alguna La habilidad Número 3 Supongo que En esta misma habilidad Es donde incrementa El daño O sea Que esta habilidad O ya sea Que la cortemos Instantáneamente O La dejemos Terminar Con el 250% De aumento De daño Entonces Ojo Si Justamente Se aplica Ahí Cuando Cuando Scooper Fuego Se aplica Supongo que El efecto De la llama Ahí Podemos Cancelar La habilidad La habilidad Y en teoría Vamos a ver Vamos a ver Si es cierto En teoría Cuando esté a punto De tirar la llama Cancelamos No Tiene que ser Más exacto O no sé Si se puede Cancelar La verdad No Está súper complicado Creo que Esta habilidad Hay que dejarle Que golpeé Con la llama Porque Igual se descubre De alguna manera De aprovechar Esa bonificación Tenemos la habilidad Número 4 Que tiene iframe No tiene Tanto 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 Las animaciones Están bastante buenas Y la número 5 Supongo que Esta la podemos Cancelar Sin ningún Tipo de miedo Yo creo que Cuando avienta La bolita La cancelamos Creo A ver Avienta la bolita Si, si, si Cuando avienta La bolita Creo que La podemos Cancelar Y eso Cuando sube También la podemos Cancelar Ok Está interesante Ghost Rider Yo creo que Va a tener Algún tipo De truquillo Para poderlo Utilizar Sinceramente Les digo eso Y aparte Se fijaron Le sale una Máscara No sé Con qué habilidad Sea Pero le sale Una máscara A ver Vean Me salen Cuernos Está chido Ese pedo Detallitos Que me gustan Más en el día Y pues Bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Quedó un poco Extenso Voy a tratar De recortarlo Lo más que pueda Y aquí voy dejando Este video Cuando este video Llegue a 500 likes Les saco Las reviews De los personajes Y de los uniformes Los voy a grabar Justamente ahorita Cuando este video Llegue a 500 likes Les publico El siguiente video Así que pues bueno Nuevamente Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cada de pillos Fin de la transmisión De la transmisión